Hola que tal amigos, hoy vamos a hablar acerca de esta moneda que todos quieren vender Tal vez ya has visto en alguna pagina de Facebook una publicacion como esta Que yo tambien tome de Facebook Aqui podemos ver que dice vendo Angelus a 20 dolares Esta barata, esta cara, ya lo vamos a saber Te voy a comentar un poquito mas acerca de esta moneda Y el porque es que la gente las esta vendiendo Hay mucha gente que no tiene ni idea del valor de estas monedas Y pone ahi cuanto le ofrecen porque no tiene ni idea cuanto valen estas monedas Asi que quedate conmigo en el video porque te voy a decir cuanto valen A donde se compran y todo lo que tienes que saber acerca de esta moneda Asi que miren chicos, aca tenemos ya la moneda Dice United States of America Estados Unidos de America Y aca tiene el nombre que dice Maya Angelus ¿Quién es Maya Angelus? Hay muchas personas que piensan y estan confundiendo Y piensan que Maya Angelus dicen Ah, la moneda Maya, con la imagen Maya Que piensan que esta es una imagen Maya Y no, esta no es una imagen Maya Maya Angelus es la persona a la cual esta representada en la moneda Podemos ver que en la moneda tenemos un sol renaciente Tenemos un ave que va alzando el vuelo Y tenemos a Maya Angelus con las manos así como extendidas Pero esta imagen se tomo de Como una referencia de una de tantas poesias Que Maya Angelus tiene ¿Por qué? Te voy a contar un poquito quien es Maya Angelus Para que me vayas entendiendo Para llegar al valor de esta moneda El nombre original es Marjorie Annie Jackson Mayor conocida como Maya Angelus Ella nació el 4 de abril de 1928 Y falleció el 18 de mayo del 2014 Y la explicación del por qué la moneda tiene el sol renaciente El ave y ella en esta pose Es porque ella era una escritora, era poeta Era cantante y activista también de los derechos civiles Publicó 7 autobiografías 3 libros de ensayo y varios libros de poesía Es por eso que una de las poesías está reflejada en esa moneda Pero vamos a ver por qué entonces colocaron a Maya Angelus Y por qué esta moneda es tan valiosa Como podemos ver en la imagen Ya te la expliqué a Maya Angelus Maya Angelus es la primer mujer En aparecer una moneda de Acora Mujer morena Es la primera Y es por eso que todos quieren esta moneda Porque es algo que está marcando la historia de las monedas De 25 centavos en Estados Unidos Algo que nunca había pasado antes Poner a una mujer morena en una moneda de 25 centavos Ahora vamos a ver la otra parte de la moneda En la otra parte de la moneda podemos ver a George Washington Siempre George Washington aparece viendo hacia el lado izquierdo Así, así, con este perfil Pero en esta moneda aparece con el perfil derecho Aparece del otro lado Entonces, eso cambia en esta edición del 2022 Aparte el pelo Podemos ver acá el pelo Lo tiene peinado diferente a como los tiene en las otras monedas Este diseño lo hizo otra persona Pero ya eso es otra historia que no viene con el por qué y el valor de esta moneda Ahora bien, vamos a entrar a detalles Mucha gente, como te lo mostré al principio Como en esta imagen Tiene las monedas Dos, tres, cuatro, hasta cinco monedas He visto que han publicado que las están vendiendo Pero mi gente Estas monedas se están haciendo por miles Por mayores Es más Estas monedas en Estados Unidos las están vendiendo O sea, el banco, la casa que está haciendo estas monedas Da 100 monedas de estas por 40 dólares Ojo 100 monedas por 40 dólares ¿Cómo? ¿Cuánto vale una moneda de estas entonces? Entonces, 40 centavos de dólar Y esta gente las están vendiendo a 20 dólares Por favor Miren Estas monedas Te voy a decir la que vale más de mil dólares No todas valen más de mil dólares Estas valen 40 centavos 40 centavos Pero mucha gente se está equivocando Y pensando que estas monedas son súper valiosas De estas monedas son coleccionables Son cinco modelos diferentes Son cinco modelos diferentes Que se venden los cinco modelos Los están vendiendo ya completos A 21 dólares Me parece Los cinco modelos Las cinco monedas que todavía no han salido La primera ya salió Que es esta La Maya Angelou Y van a salir cuatro monedas más Siempre con mujeres morenas En total las cinco Las van a vender a 21 dólares ¿Sí? Y las van a vender por montones O sea Esto va a valer mucha planta Dentro de muchos años Cuando se pierdan Ahorita no Uno puede comprarlas por internet A 21 dólares En la colección de cinco Y te vienen Como en un Estuche O sea Todo muy bonito Por 21 dólares No tengo ese detalle Ahorita acá Porque se los muestro Si ustedes gustan En un próximo video Lo que sí les voy a mostrar Es la moneda valiosa La que vale mucho dinero Por cierto Ella es Maya Angelou La primer mujer Morena En aparecer en una Moneda de 25 centavos Y es por eso Que esta moneda Es tan famosa Pero te voy a enseñar Entonces Cuál es la moneda Que realmente Vale Y por qué vale Mira Te mostré Primeramente Te mostré esta imagen Que es precisamente La moneda de 25 centavos De George Washington Como te decía La moneda está perfectamente Mira No tiene ningún detalle Pero resulta Que la moneda Esta que vemos en pantalla Salió dañada Salió dañada Tiene muchos daños Tiene muchos errores Lo debemos ver por acá Mira Tiene como raspones Mira Tiene rayones Acá otro Tiene varios Y lo más importante Es esto Tiene como No es No es como un lunar Sino es como Como un Chipuste Vaya Los salvadoreños Me van a entender Como un chipuste De 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 pedazo De De metal Que quedó ahí Si lo ven Acá Ese Por ese chipuste Que ustedes ven ahí Eso es lo imperfecto Ese es el error De esta moneda Claro El error de la moneda Está Pues En esta moneda De Maya Angelou Y por eso es que la gente Anda buscando Esta moneda Esta Esta es la que la gente busca Esta es la que los coleccionistas buscan Y valen miles de dólares No las que tenemos acá en las casas Nosotros Van a seguir apareciendo Muchas cosas de Angelou Si Y esas no valen nada 40 centavos Si te las pagan bien 25 centavos Es lo que valen Pero esta Es la que vale miles de dólares Esta Por este pequeño detalle Que tenemos acá Por este pequeño detalle Que está en la parte de atrás Vale miles de dólares Así que ya lo sabes Amigos y amigas Espero no haberte defraudado Esa es la moneda Muy bonita Muy bella su historia Bravo Por las personas Que Lograron Hacer esto Una poeta Escritora Excelente Maya Angelou Y en honor a ella Y esta esta moneda Faltan 4 monedas más Van a ser 5 Coleccionalas Para el recuerdo Para tus nietos Hijos Lo que sea Y diles Me zamparon Paja Pensé que era cara Y no valía nada La moneda Así que te dejo Con este dato Si tú quieres coleccionarlas Pues faltan 4 Van a ser 5 en total Y a lo mejor Consigas 20 dólares Por las 5 De aquí a unos 10 o 20 años Así que cuídense mucho Espero les haya servido Esta información Recuerden si les gustó Dejarme un comentario Cualquier duda Se la voy a estar contestando En este video Así que nos vemos En un próximo video Yo soy Rapidín Chau 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 Gracias.